Andrea Santos Orduño, funcionaria de la Dirección Provincial de los Comités de Defensa de la Revolución, llegó hasta la vivienda donde reside Dorca Alonso Piña, junto al equipo de trabajo de esta organización en el municipio, para colocar la pegatina que identifica su casa como delegada al X Congreso de los CDR. En el día de hoy le pusimos la pegatina de delegada al Congreso, por los resultados obtenidos en el municipio, un municipio de vanguardia nacional. Solamente los exhortamos a que sigan trabajando y se mantenga el vanguardia nacional. Para mí es más que un compromiso, porque emana de nosotros más trabajo, más sacrificio, y es resultado de trabajo de un equipo de trabajo. Del pueblo de Pilón, de todos los cederistas, que han dado su humilde aporte a que el municipio sea una vez más vanguardia nacional. Y por eso significa tanto compromiso de representarnos en esta magnacita. Vale resaltar que la organización más aglutinadora y masiva del país desarrolla un plan de actividades en este municipio, que concluirá el venidero 28 de septiembre, cuando se cumplen 63 años de fundada. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.